Muy buenos días. Hoy lunes 15 de noviembre vamos a orar la cita de San Lucas 18 del 35 al 43 y nos dice así. En aquel tiempo cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno que iba de camino. Entonces él comenzó a gritar Jesús hijo de David ten compasión de mí. Los que iban delante lo regañaban para que se callara pero él se puso a gritar más fuerte hijo de David ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó Señor que vea. Jesús le dijo recobra la vista tu fe te ha curado. Enseguida el ciego recobró la vista y lo siguió bendiciendo a Dios y todo el pueblo al ver esto alababa a Dios. Te queremos dar gracias Jesús por la invitación a ser más empáticos a ver con tu mirada de fe para que podamos ser agentes de cambio para este mundo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno este evangelio siempre me ha como parecido ¿no? Siempre me he fijado como en el principio ¿no? Jesús se acerca a Jericó ¿no? Tierra de fe, tierra que vemos que está en el evangelio y en la biblia y en el antiguo testamento ¿no? Y ahí hay un ciego que su vida era pedir limosna ¿sí? Y a mí me gusta verlo como un círculo ¿no? Como un círculo vicioso si lo quieren ver así como el que podemos tener ¿no? Al final todo puede volverse rutina ¿no? El matrimonio por ejemplo es algo con lo que uno lucha mucho. Digamos este anillo pues Fabiola me lo puso una vez y yo cada mañana intento ponérmelo de nuevo ¿no? Para retomar esos votos ¿no? Para que esos votos no se vuelvan rutina ¿no? El trabajo, la familia, las amistades, todo puede volverse rutina ¿no? Solo vivir por vivir. Sin amar. Sin amar. Sin pasión. Sin compasión. Sin empatía. Dice el evangelio ¿no? Que acabamos de leer. Sí. Que ese ciego oye. Que pasaba Jesús ¿no? Y que la gente le explica quién es ¿sí? Y que iba por el camino y comienza a caminar y a gritar. Y en esa parte del evangelio pues hay un montón que orar. Solo con eso pues podríamos quedarnos esta mañana ¿no? O este día ¿sí? Primero pues la comunidad ¿no? La comunidad que le dice Jesús está cerca ¿sí? Y estamos ya a las puertas de un nuevo adviento ¿no? El adviento 2021 ¿sí? Donde nuevamente escuchamos eso ¿no? El Emanuel. El Dios con nosotros. Jesús que otra vez se acerca a nuestra vida ¿no? Y este cuate ¿no? Este ciego ¿no? Que toda su vida fue solo estar al borde del camino. Al lado del camino. Sin caminar ¿sí? Enterándose de oídas. De lo que pasaba en el mundo ¿verdad? De lo que pasaba a su alrededor. Sin conciencia ¿no? Como estamos nosotros muchas veces ¿no? De qué pasa en este mundo ¿no? Porque nos estamos tan ciegos ¿no? Que solo podemos vernos a nosotros mismos ¿sí? Y Él sale ¿no? Es lo que nos dice esa parte ¿no? La comunidad pues le dice ¿no? Jesús está cerca. Está pasando. Está aquí. Y Él no se queda sentado. No se queda al borde del camino. Si no se levanta. Camina. Sigue. ¿Sí? Y es algo muy interesante ¿no? Porque a veces nosotros pues sí nos quedamos al borde del camino ¿no? Nos quedamos en buenos propósitos. En buenas intenciones. Pero nunca damos ese primer paso ¿no? Y qué interesante que este ciego pues da el primer paso ¿no? Y empieza a caminar ¿no? Da el paso ¿no? Y porque nosotros muchas veces no queremos dar ese paso. Porque nosotros muchas veces no queremos salir. Levantarnos. Y es por lo que dice después ¿no? Inmediatamente después de esta frase. De estas palabras ¿no? De que escucha, le dicen y se levanta. ¿Qué sucede después? Pues, bueno, pues, dice que los que iban adelante los regañaban para que se callara. Y es algo muy interesante ¿no? Desde hace más de dos mil años. Ya se nos viene advirtiendo ¿no? Que tomar la decisión de buscar a Dios, de buscar los valores del Evangelio. Esa ocasión de crítica ¿no? Que hay falta de empatía ¿no? Para quien decide tomar este camino ¿no? De Jesús. ¿Sí? A ver, a ver, críticas ¿no? Pero también la vida de este ciego nos enseña ¿no? Porque él dice que no se desanima ¿no? Sino que al contrario. Se pone a gritar más fuerte. Grita. ¿Sí? Y lo que le piden los de adelante que no haga. Es lo que hace con más fuerza ¿no? Con más pasión. Con más amor. ¿Sí? Como diciendo, bueno. Cuando empieces a caminar. Y empiecen las críticas. Hazlo con mayor amor ¿no? Hazlo con mayor pasión. ¿Y qué gritaba este ciego? Y es la frase con la que a mí me gustaba quedarme un buen rato ¿no? Hijo de David. Ten compasión de mí. Y me detenía un buen rato ¿no? En esta oración digamos. En esta parte ¿no? Porque el ciego le busca. Sabiendo que es alguien especial. Que es el Mesías. Que es el enviado por Dios. Que es el Salvador ¿no? Que sencillamente le pueda ayudar. Es decir. Le busca con fe ¿no? Fe que algo puede hacer. Fe que algo puede cambiar. Y le dice además ¿no? Una frase que me gustaba. Ten compasión de mí. Que tal vez. Es una frase que tal vez ahorita. Podríamos cambiarla un poquito. Por empatía ¿no? Ten empatía conmigo. Por lo que estoy viviendo. ¿Sí? Es una frase que me conmovía mucho. ¿Sí? Le dice Dios entiéndeme. Mira lo que estoy viviendo. Mira dónde estoy. Mira por qué lloro. Mira por qué estoy triste. Y es sumamente bonito. Ponte en mi lugar ¿no? Y hay algo que bueno. Me gusta ir a oración ¿no? Que nos enseñan en la comunidad. Pues siempre es ver en el evangelio. Y hacernos una pregunta. Y hacernos una pregunta. ¿Quién eres tu Señor ¿no? Pues hoy creo que el Señor nos dice ¿no? Soy quien te entiende. Quien sabe lo que vives. Quien puede ser luz en tus tinieblas. Y el ciego pues pues lo sabe ¿no? Pero lo sabemos nosotros. Sabemos realmente. Realmente que Él es. En quien podemos confiar nuestra vida. Podemos abrir nuestro corazón a Él. ¿O no? Realmente confiamos. En este camino. Confiamos realmente que Dios. Puede curar nuestras cegueras de cada día. Confiamos en que Dios realmente nos entiende. Y nos puede mostrar luz cuando realmente vemos desierto. Cuando vemos oscuridad. Cuando vemos tinieblas. ¿Realmente confiamos? ¿Sí? Es algo para que cada quien ore ¿no? Para que cada quien se pregunte. Y bueno. Y el evangelio pues sigue. Sigue nuestra lectura ¿no? Y al gritar fuerte. Pues Jesús cabalmente le entiende ¿no? Y el evangelio nos cuenta ¿no? Que Jesús se detuvo. Jesús siempre está cerca ¿no? Y le importa la situación que vivimos hoy. Por eso siempre está cerca. Hoy. Cada cosa que vivamos. Sepamos que él está cerca. Y que se detiene. ¿Sí? Y dice una otra frase del evangelio muy bonita ¿no? Dice que cuando ya lo tuvo cerca. Cerca. Cuando realmente se acercó. Y casi subrayaba ese cerca. Y subrayaba la siguiente frase ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? Y es algo que también me llamaba muchísimo la atención ¿no? Porque al final es un diálogo ¿no? Porque a veces no es solo pedir Dios ayúdame. A veces es también decirle, compartir, abrir el corazón. Y decir necesito esto, esto, esto. Porque también pues se hace diálogo ¿no? Entonces al final es un diálogo donde Jesús se abre también. A lo que nosotros vivimos ¿no? Y saber que cada cosa que nos toque vivir hoy. Podamos compartirlo con él. Porque él es empático. Es el Dios que nos entiende. Es el Dios que es misericordia ¿no? El corazón que toca nuestra miseria. El corazón que nos entiende. En lo que vivimos por muy bajo que sea. Estamos ante un Dios que nos dice ¿no? Otra vez lo de Osea 6.6. No quiero holocaustos ni sacrificios. Solo misericordia. Y eso me daba muchísima luz ¿no? Porque al final cuando el ciego le dice pues como que lo obvio para muchos ¿no? Pero se abre. Eso es muy bonito. Y le dice pues lo que es lógico que le iba a decir ¿no? Señor que vea ¿no? Y algo que me llamaba la atención es que Jesús no le dice ¿ok? ¿Quieres ver? Haz esto. Haz lo otro. O no le dice ¿te acuerdas? ¿De aquella vez que pecaste? Por eso estás así ¿no? No. No. No le dice eso. Porque no quiere holocaustos ni sacrificios. Le dice recobra la vista. Tu fe te ha curado. Y también podríamos preguntarnos ¿no? ¿Qué fe es la que nos cura? ¿Cuál es la fe que nos hace ver? ¿Cuál es la fe que nos hace levantarnos? Porque Él está cerca. La fe que nos hace ser empáticos ¿no? ¿Cuál es esa fe? Y es la fe que realmente nos hace cambiar la mirada. Es la fe la que a veces nos hace ver a un hermano cuando humanamente veríamos un enemigo. La que nos hace encontrarnos con Jesús. El mismo Jesús en la calle ¿no? Con el que pasa ansiedad. Con el que no tendríamos ni la más pizca de empatía. Por lo que hace. Pues nos cambia la mirada ¿no? Y nos hace ver con ojos de fe. Es una frase preciosa ¿no? Al final. Lo que nos va a sacar de esa rutina. De ese vivir por vivir. Porque toca vivir ¿no? Es la fe. Que el amor. Es lo que da sentido a nuestra vida. Y al tener esa mirada. No solo nos salva a nosotros. Salva a los demás ¿no? Que al ver los demás ¿no? Lo que dice el evangelio ¿no? Al ver muchos. Se guían. A Jesús ¿no? De ver lo que hizo ¿no? Hace que nosotros mismos. Seamos Eucaristía ¿no? Que seamos gente que vive como familia. Como hermano ¿no? Que vive en misión permanente ¿no? Que está orando en todo momento. Y que todo eso que vivimos ¿no? Cada día gracias a la oración. Es lo que cambia muchas veces a los demás ¿no? Es lo que nos hace tener esperanza. Es lo que nos hace tener esperanza. Y no solo esperanza sino también certeza. Que algo hemos hecho porque al menos una persona hoy pueda sonreír o pueda ser feliz. O que al menos no le vamos a dar un disgusto ¿no? Que se va a disgustar sea por otra cosa pero no por nosotros. Ver en todo ¿no? Ver en todo ¿sí? Ver en todo ¿sí? Ver en todo ¿sí? Que Dios nos tiene. Ver como quien dice la empatía que Dios nos tiene a nosotros para que la podamos tener con los demás. Y bueno, pedirle mucho a nuestra mamá María. Ella que también tiene una mirada especial. Como en las bodas de Canaán ¿no? Que dio la necesidad. Que en la cruz tuvo también una mirada. Para no ver solo muerte y dolor. Y que en el silencio guardaba todo en su corazón ¿no? Que eso le hacía ser casa de Dios ¿no? Donde seguramente muchos se encontraban con Dios. Y aún hoy en el 2021 acercándonos al corazón de María también nos seguimos nosotros mismos encontrando con Dios. Que la paz esté con ustedes.